1 de la mañana con 33 minutos, señores, tenemos visita en cabina Y bueno, es que llegaron dos personajes que son los encargados de celebrar junto con los clientes de esta tienda Cricket que está ubicada en la Admiralty Memorial, su primer aniversario, Amy Así es, que buena onda, oye, que vinieron aquí a compartir con todos nosotros lo que va a estar sucediendo en este Cricket Y aquí tenemos a Osvaldo Vamos, primero con las damas, primero con las damas ¿Cómo estás, Elsie? Hola, Elsie Buenos días Acercas el micrófono Buenos días Originaria de Guerrero, México, ¿de qué municipio? Zacapuato Zacapuato ¿Cerca de dónde? Cerca de dónde está Altamirano Altamirano, sí, yo conozco a Altamirano Saludos a toda la banda Y de este lado tenemos a un compa que es de Guadalajara Osvaldo Hernández, el chicharito ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde le? Viene desfasado el Osvaldo, el chicharito ¿No eres pariente del morro? ¿Eres de Guadalajara? No ¿No? Él es pariente mío Bienvenido muchachos Oye, qué placer que ustedes como parte de la familia de Cricket Estén festejando el primer aniversario De esta sucursal De la Admiral y Memoria ¿Cómo se siente muchachos? Pues la verdad Nos sentimos muy agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado O sea, es el primer aniversario de esa localidad Nosotros ya tenemos 10 años Oh wow, ya lo están Con la compañía Pues sí, nos da mucho gusto Estar aquí con ustedes Y pues aquí apoyando a la gente hispana y todo Y ya Seguir vendiendo celulares Eso ¿Tú quieres decir algo, Elsie? Pues igual Dándole las gracias a nuestros clientes Que pues sin ellos En la verdad No No estaríamos celebrando el primer año de esta tienda Y recordar Dándoles a saber que Igual Venimos con Evolution Wireless Somos Un dealer utilizado de cricket El único dealer hispano y local So Oh yeah Con 10 años ya Con 10 años que tienen Sí, sí Wow Oye, me gusta mucho lo que dijo Este No sé si fuiste tú, Elsie O Osvaldo Cuando estábamos hablando con Con Simitrio Nuestro maestro Que dijiste por allá Te escuché Es que no tiene cricket Por eso se le cortaba Se le cortaba Es que no tiene cricket Tiene que tener cricket Para que tenga buena señal Eso es todo Me gusta mucho, ¿no? Áblenos de las ofertas Que vamos a tener En esta celebración, muchachos Bueno Las ofertas deben ser Vamos a tener varios teléfonos Que vamos a estar regalando También vamos a estar Teniendo todos nuestros accesorios A más del 50% de descuento Vamos a tener Este Vamos a estar rifando una televisión Para el evento También vamos a estar rifando Mensualidades gratis Mensualidades gratis ¿También van a rifar? ¿También? ¿Teléfonos también? Sí, vamos a rifar también teléfonos A partir de los que vamos a tener en oferta Vamos a estar rifando teléfonos igual Y además que están rifando una televisión, ¿no? Sí Sí, que la caca Wow Perdón Andaba yo de otra cosa Sí, ya me di cuentazo Sí, sí Pero sí Igual como le digo Los teléfonos van a ser como Son cinco, me parece Sí Cinco Que vamos a tener en oferta gratis O sea, van a estar completamente gratis Sí, los teléfonos van a ser gratis Lo único que se necesitaría hacer es agarrar el teléfono El teléfono es gratis Se tiene que activar O sea, la activación regularmente es 25 Solamente les va a costar 15 dólares Se van a llevar un accesorio Y lo van a activar con un plan de 60 dólares En el cual incluye llamadas Ilimitadas A México Y desde México Súper De 3 a 5 de la tarde En la Admiral y Memorial De esta compañía La sucursal más nueva Cumple un año Ahí en la Admiral y Memorial Qué padre, ¿eh? Padrísimo Entonces, este Esto es en la Admiral y la Memorial Memorial Órale A la gente que quiere celebrar también con ellos Vamos a hacerles una invitación Porque ese día, o sea, mañana De 3 a 5 de la tarde ¿Correcto? Sábado Udícate, mi chavo Perdón, perdón Chale Manito El sábado El sábado, ¿verdad? El sábado Tienen todo confundido De 3 a 5, ¿correcto? Sí, sí Ahí va a haber boletos Va a haber boletos Va a haber boletos Para el baile de Daréyes No, lo malo es que ya me lo tomé Demasiado Si usted quiere ir al baile de Los Daréyes de la Sierra Y a Adolfo Urias Ahí en este control remoto Les van a estar regalando boletos también Aparte Aparte de todas las ofertas Que van a ver Se puede llevar un boletito Para que también se la pase muy padre Ya con su teléfono Con las selfies Ahí en el concierto Va a estar padre Va a estar padrísimo Señores, muchachos Ahorita regresamos con ustedes ¿Va? Ya está Un aplauso para la gente de Cricket Visita en cabina Evolution Wireless Órale ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo, cómo, cómo? Evolution Wireless Órale, a ver ¿Y cómo haría Kiko? Eh, pues tu chongo Hacete ¡Qué cuidado!